En el monte Calvario Estaba una cruz Emblema de ofrenda y dolor Y yo amo a esa cruz No murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Oh, yo siempre amaré Esa cruz Y en sus triunfos Mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel A la cruz de Jesús Sus desprecios Con Dios Con Él llevaré Oh, yo siempre amaré Oh, yo siempre amaré Esa cruz Y en sus triunfos Mi gloria será Mi gloria será Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré 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 Temblando de frío Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al reír volvió Música Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue Y la encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Y al redil volvió